Con la presencia de Monseñor Fideleón Cadavid Marín, 12 reclusos del Centro Penitenciario de Sonzón recibieron el sacramento católico de la confirmación. Esta celebración religiosa se llevó a cabo por la pastoral penitenciaria del municipio y se realizó dentro del marco de la celebración de las fiestas de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos. Hubo 12 privados de la libertad que recibieron dicho sacramento y pues aprovechamos el apoyo pastoral que tenemos desde la diócesis de Sonzón Río Negro, desde la capilla de San José que es la capilla que nos acompaña permanentemente acá en el establecimiento para todas las actividades religiosas y pues casi que año a año hemos llevado a cabo esta actividad. También hemos realizado primeras comuniones, hemos realizado los bautizos. Es la presencia de la iglesia en todos los lugares, en todas las circunstancias para que todos entendamos que el amor de Dios tiene que llegar a todos y que todos somos responsables de los hermanos. Que nunca excluyamos a nadie de nuestro amor y de nuestra capacidad de servicio. Y precisamente hay personas que necesitan más de esa compañía y como de esa colaboración. Que el Señor siempre ilumine nuestras mentes para que tengamos un corazón generoso y podamos acoger a todos porque Dios quiere llegar a todos. Por parte de la pastoral penitenciaria, quienes fueron los organizadores y autores de la actividad, se realizó la celebración y entrega de detalles. Siempre hemos estado presentes en todo lo que es de la cárcel. Yo llevo por ahí 50 años viniendo a la cárcel con todos los muchachos. Le ha ido sumamente bien. Y la pastoral se encarga de todos estos actos. Por ejemplo, la confirmación de la comunión. Hoy se confirmaron 15 más o menos, 12. Y dos de primera comunión, que es mucha belleza. Bueno, los benefactores son muchos. Nosotros, digamos, yo como directora del establecimiento, con todo mi grupo de trabajo, con todos mis compañeros del cuerpo de custodia, y todo el grupo de administrativos, trabajamos en los procesos de resocialización a través de los diferentes programas que el instituto tiene, en educativas, en trabajo en talleres, en telares y tejidos, maderas. Entonces, ellos obviamente tienen una actividad a diario, no solo para redimir pena, para rebajar pena, sino también para ir aprendiendo e ir pudiendo, digamos, recompensar ese tiempo que están acá y que no sea de una manera perdida, sino que por el contrario se vayan preparando para incorporarse nuevamente en nuestra sociedad.